¿Qué le han aparecido las expulsiones? Es una dinámica que perjudica al deporte y hay que tomar carta sobre esto, porque esto perjudica a un equipo que ha hecho un trabajo importante, que vino aquí con la realidad muy clara en cuanto a ganar, un resultado favorable de 0-2, pero por diferentes motivos, diferentes decisiones, que no sé por qué motivo ha quitado, nos ha traspasado facturas, ha perjudicado, pero gravemente, pero bueno, un punto, fuera de casa y que seguir. Vivir de esto, una experiencia para el próximo partido, y que tenemos que jugar no solamente contra 11, sino a veces contra 12 o 13 hijos, ustedes son rivales. ¿Perdón, ministro, ¿algun de usted que el arbitraje le ha perjudicado? Hay decisiones que no perjudican a la familia, decisiones que nos han pasado, no las señores comprendo, pero bueno, vaya él con su decisión. Incluso pudieron haber perdido, ¿eh? ¿Cómo se explica? Sí, nos expulsan gente, estamos jugando solo a la casa, sabemos que es un equipo concreta, tiene gente rápida, pero también sobre todo en 0-2, con también alguna ocasión mal de haber metido a un gol más también, no se pudo materializar. La segunda parte no hemos estado con la misma actitud de la primera parte, en cuanto a intensidad, en cuanto al bloque, en cuanto a agresividad. Y dos poco a poco, nos fueron apretando, normal, se jugaban todo por el todo, el hecho de dar 10 pasos más adelante nos apretaron, y con una cierta ayuda extra que también quisiera yo tener en mi casa.